... ... Largaron el clásico Vendimia Copa Canal 7. Muy juntos, va a ser la vanguardia de los tramos iniciales por el centro de la pista, el número 7, Costanzo, lo hace comentar sobre el número 8, Biovese, por el momento de vista que es el número 6, Brujita Lizardi. Muy abierto, lo hace el número 10, Queba y Ben. Están los competidores en los primeros 100 metros del recorrido. Lo está haciendo el número 7, Costanzo en la vanguardia, comentar acá sobre el número 6, Brujita Lizardi, abierto, lo hace el número 4, Tempano Sam, por el lado de la pista lo hace el número 2, Resite Stone. Están ahora en la señal de los 1.800 metros. Siempre lo está haciendo el número 7, Costanzo, que corre firme en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 2, Resite Stone. Muy cerca de los punteros queda el número 6, Brujita Lizardi, lo propio hace McLean. Vamos a ver que queda el número 4, Tempano Sam, está en los 1.500 metros ahora. Siempre corre el número 7, Costanzo, firme en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 2, Resite Stone, el número 6, Brujita Lizardi. Muy cerca queda el número 9, McLean. Quinto lo hace el competidor número 4, Tempano Sam. Están ahora en la recta de enfrente, siempre el número 7, Costanzo en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 6, Brujita Lizardi. Por el lado de la pista lo hace el número 2, Resite Stone, abierto, lo hace el número 9, McLean, quinto queda el número 4, Tempano Sam, abierto, lo hace el número 10, que va y ven, va a hacer el número 8, Vioveses. Vamos a pasar por los 1.200 metros ahora. Siempre, sin variantes, el número 7, Costanzo en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 6, Brujita Lizardi. Muy cerca el número 2, Resite Stone, muy cerca también en la cuarta colocación, lo hace el número 9, McLean, se va arrimando el número 4, Tempano Sam. Vamos a pasar por los 1.000 metros ahora, el 7, Costanzo firma en la vanguardia, enseña el camino, mantiene ventaja sobre el número 2, Resite Stone, el número 6, Brujita Lizardi, abierto, lo hace el número 9, McLean, se va arrimando el número 4, Tempano Sam. Siempre están los competidores, ahora sí abandonan la recta de enfrente, va a haber lucha por la vanguardia en el número 7, Costanzo, pequeña ventaja sobre el número 6, Brujita Lizardi, que pasa a comandar, se va arrimando los punteros abiertos, el número 9, McLean, se queda por el lado de la vista del número 2, Resite Stone, gana terreno rápidamente también en el número 4, Tempano Sam. Están los competidores ahora en los 600 metros, con Brujita Lizardi, que corre firma en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 4, Tempano Sam, el número 9, McLean, los competidores del clásico, Vendimia, Copa, Canal 7, se aprestan a hacer ingreso a la recta final. Brujita Lizardi en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el número 4, Tempano Sam, que se lanza resueltamente, busque la puntera, lo propio hace abierto el número 8, más atrás también queda el número 9, McLean, que va en búsqueda de los punteros, último 250 metros, Valdico, domina el número 9, McLean, va estirando, ventaja sobre el número 4, Tempano Sam, abierto el 8, Vio PC, 120 metros, Valdico siempre el 9, McLean, corre firma, la vanguardia va estirando, ventaja sobre Tempano Sam, con ventaja para el disco, el 9, McLean, el clásico, Vendimia, Copa, Canal 7, con ventaja sobre el 4, Tempano Sam y cruzaron el disco.